En la puerta, la puerta está en la puerta En la otra, en la otra puerta Esa no, la otra ¡Ay, míralo! ¡Tengo una tele, te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo y te lo tengo ¡Tengo la tele, te lo tengo! ¡Guau, marico! La jornalización a la meoria, la verdad que yo a visto en este juego ¡Guau! ¡Guau!